...una inversión de construcción de millones de pesos que estará construida en el curso de este año. Esta obra incluye la construcción de la nueva estación del ferrocarril y los patios del ferrocarril que son similares a los que están ahorita ya por fe en el pescador, solamente que más modernos, con más funcionalidad, en base a especificaciones de la misma compañía. Para nosotros representa una especie de cambio. Una vez que se termine esta obra, vamos a cambiar a la línea de pulvería Durango, la estación anterior y los patios por esta nueva. En la segunda etapa, para el presupuesto de 2013, estamos solicitando el recurso para el periférico. Son cerca de 510 pesos, de 500 a 600. Es un periférico que va de aquí hasta la carretera de México y de aquí hasta la carretera, bueno, hasta lo que es el Cerro del Mercado. Y que, al tenerlo en este periférico, ya todo el tren que venga de México se viene, ahí por donde está el patio de Cansemaní, y cruza lo que es la autopista Durango, el palacio, y se viene hasta el centro del Instituto Industrial. Y por otro lado, todo lo que viene del Cerro del Mercado, se va a venir por la carretera Parral, por todo el periférico paralelo, si bien está aquí hasta el centro del Instituto Industrial. Esto va a implicar dos puentes, que son, mirá, está contemplado desde el presupuesto de los 15 millones, uno que traspase la carretera, la carretera, la Parral o la carretera Parral, y el tercero autopista, y otro que también un puente que traspase el tercero carril, lo que es aquí la autopista Durango, los palacios. Estará terminado todo el proceso con los periféricos en 2013. Una vez que esté totalmente terminado, entonces se vendrán todas las vías del perrocarril con la estación para empezar a trabajar aquí en estos terrenos, donde la siguiente etapa de la despedida es que se construya la estación multimodal para todo el comercio exterior. Y luego, esto es muy importante, conjuntamente, que tenemos la etapa del agua al interior, para que pueda haber ese comercio exterior. Nosotros esperamos que la carretera esté para noviembre de este año, que estará funcionando en el tercero de 2013, en el tercero de 2013 y hasta el nuevo periférico, y en el 2014 sigue funcionando todo este centro de 2014. Y entonces ya nos vamos al otro proyecto, que es rescatar todas las hectáreas de lo que es ahora la estación de la corrección, que estarán las de 5 estaciones de la corrección y definitivamente esta obra, son tres obras amplias. La primera es la estación de la corrección, la segunda es la ronda interior, y la tercera es la estación de la corrección y moran. Y ahora estamos platicando con algunas empresas para ver si ellos solicitan la concesión, es decir, la concesión de la corrección y moran de la corrección y moran. Con estas obras, ¿qué va a significar? Que la carretera Durango-Mazatlán será para Durango una posibilidad de conectividad internacional, y que de aquí Durango pueda ser ese centro, y con unidad hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa, por medio del Golfo, y hacia el centro de México. Y van a empezar a llegar empresas de una manera, pues, muy importante, que de veras, como dicen los jóvenes, nunca la vamos a acabar, tenemos que estar bien preparados con infraestructura, tenemos que estar preparados sobre todo con las universidades, que puedan preparar jóvenes, que podamos estar dando trabajo en las empresas que se van a necesitar. Este día es histórico, porque la estación del ferrocarril es una de las tres obras anclas para que sea posible el centro de México.